Puede que él te hable en las mañanas y te lleve hasta la cama, pero el que tú amas es a mí Puede que te dedique canciones y que te regale flores, pero el que tú amas es a mí Ese que tú amas soy yo, ese que prefieres soy yo, ese que no olvida soy yo Ese que tú amas soy yo, el que tú prefieres soy yo, ese que no olvida soy yo Ese que desnuda tu ternura, el que te hace hacer locuras, que te lleva hasta la luna cuando te hace el amor Ese soy yo Oh, 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 dile que tu hombre soy yo y que, que tú no me olvidas porque soy tu vida, yo soy tu entrada y tu salida Oh, 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 dile que tu hombre soy yo y que, que tú no me olvidas porque soy tu vida, yo soy tu entrada y tu salida